Música Después de que Reina nos ha hablado desde la experiencia de la moción del Espíritu para que apareciera este método Para la lectura orante de la palabra, el método, la palabra y yo quiero contarles cómo apareció la regla de vida, vamos, con B de Biblia Bueno, después decía Jorge en lo que nos acaba de contar, que le dije, empieza a hacer los estatutos Nos dimos de margen 15 días para investigar cada quien por su lado, que hay sobre las reglas de vida que tiene la iglesia Y lo que descubrimos es que las órdenes religiosas y los monjes tienen sus reglas, reglas de vida para laicos La orden tercera, los franciscanos por ejemplo y así, muchos tienen esa regla Pero Jorge quería una regla de vida para laicos de esta época Es que él decía, sí, yo quiero una regla, pero para eso tendría que pertenecer a una orden religiosa Pero la inmensa mayoría de laicos no pretendemos ser parte de una orden religiosa ni queremos ser monjes Seguimos con nuestra vida normal Entonces le dije, 15 días En 15 días nos vemos A los 15 días vinimos, lo que habíamos encontrado Y descubrimos que no había más que eso Entonces nos sentamos, saqué una hoja Y empezamos en una lluvia de ideas A ver qué cosa es lo que la iglesia ofrece para los laicos Y entre muchas, decíamos, ofrece la Sagrada Escritura Para, la iglesia nos ofrece para encontrarnos con Dios y alcanzar la santidad La oración ofrece la liturgia de las horas A la Virgen María, los sacramentos La vida comunitaria, etcétera, etcétera Cuando pusimos por escrito en esa hoja muchas palabras Descubrimos que apareció una palabra rara La palabra, vamos Pero con B No con B La biodental, sino belabial La B de Biblia Y le dije, Jorge, ¿ya notaste esto? ¿Qué cosa es? ¿Ya notaste una palabra que aparece ahí? No, sí, sí, ya la vi Dice, dice, ¿qué dice? Vamos Pero Con B grande, sí Fíjate que ya encontramos nuestra regla Nuestra regla de vida para laicos Vamos, ¿qué significa? Y empezamos a interpretar qué significa la palabra Y decía Jorge, ya sé, bautismo No, le dije, sí puede ser bautismo Porque es el primero de los sacramentos Pero significa Biblia Porque la Biblia Es Donde todo comienza Es la fuente de la vida Es la palabra de Dios Es el principio Y ya quedamos que la B iba a ser Biblia La A ¿Qué significa la A? Y decíamos Significa alianza Adoración Alabanza Amor Y dijimos Vamos a ponerle que signifique Alianza Para renovar todos los días Nuestra alianza con Dios Y si es Significa también adoración Si lo hacemos Si renovamos nuestra alianza Todos los días Ante el Santísimo Será mejor Y nos pasamos a la M La M de ¿Qué significará la palabra M? ¿Por qué apareció ahí? Y decíamos María Porque María Es característico En la espiritualidad Cristiana Católica Y dijimos A ver Puede ser María O puede ser Misa Porque la Misa Representa todos los sacramentos Porque la Misa Es la fuente y cumbre De la vida cristiana Cumbre y manantial Lo que después Jorge dirá En otra reflexión Que se está preparando Y le Se quedó La M de Misa Para Introducirnos En este Alimento De vida espiritual Que son Todos los sacramentos Representados En la M de Misa Y después Y después La oración Creo que ahí No hubo mayor problema Era la O de adoración Porque el Señor Nos manda Que oremos Sin desfallecer Que oremos Sin cesar Y después La S Ahí nos cuesta Un poco más De trabajo Porque a ver Que significaba la S Sacramentos Servicio Y Decidimos O descubrimos Que la S Iba a significar Servicio Porque una espiritualidad Para laicos Una espiritualidad Bien equilibrada Una espiritualidad Actual Para un laico De esta época Tenía que tener El equilibrio De las Reglas De vida Que proponen O que se proponen En la historia De la iglesia Y poníamos Un ejemplo La regla De San Benito Que es Ora Ed labora Y por eso dijimos El servicio Es el Laborar El servir Al que se refiere San Benito Y es La humildad Que propone San Francisco Para estar En constante Relación Con Dios Con el hermano Con el más pobre Con el más necesitado Y entonces Las cuatro Primeras letras B de Biblia A de Adoración M de Misa O de Oración Son Cuatro Actividades Cuatro acciones Que nos ayudan A crecer En la íntima Comunión con Dios Es decir Son en beneficio En provecho Personal Pero la S De servicio La última Está orientada A que una vez Alimentados Y fortalecidos Con la gracia Nosotros Nos pongamos Al servicio De los más pobres Y de los más Necesitados Lo que dice San Juan En estos días A propósito Que dice Que quien ama a Dios Ama al hermano Y que la mejor manera De amar a Dios Es servir Al hermano Y es así Como se fue Conformando La regla De vida Vamos La regla De vida Vamos Es un conjunto De actividades Un conjunto De acciones Que tienen Como objeto Acrescentar Nuestra relación Con Dios Nuestra relación Con los hermanos Pero también Nuestra relación Con las cosas Con la creación La regla de vida Vamos Tiene su sustento En la lógica divina La lógica divina Es la lógica Del uno Dos Tres El uno Corresponde a Dios El dos Corresponde a ser humano Y el tres Corresponde a la creación A las cosas La regla de vida Vamos Tiene como objeto Poner a Dios En el centro De la vida En nuestra vida Quien Disciplinadamente Se dispone A seguir La regla de vida Vamos Todos los días Hacer la regla De vida Un estilo De ser Y de vivir Se asegura Que va a estar En la cercanía Con Dios En íntima Comunión Con Dios En íntima Relación Con los demás En íntima Relación Con las cosas Quien Crece Practicando La regla de vida Vamos Que como les dije Es una serie De acciones Y actividades Pero también Un ritmo De relaciones Con Dios Con los demás Y con las cosas Se asegura La santidad Por eso decimos Vamos Es una regla De vida Para alcanzar La santidad Que tiene Que tiene Su sustento Teológico En la lógica Divina ¿En dónde Encontramos La lógica Divina? Si leemos La Sagrada Escritura En esa perspectiva De descubrir La lógica Divina La encontramos Desde el Génesis Hasta el Apocalipsis Por todos lados Si hacemos Una relectura De la Biblia Siempre Estará presente La lógica Divina La Biblia Es la Lógica Divina Lo que hacemos Nosotros Con la regla De vida Sobre todo Con la A De adoración Con el método La palabra Y yo Es precisamente Hacer una Relectura De la palabra De Dios En el ambiente De la lectura Orante Para descubrir La lógica Divina Y la lógica Divina Insisto Es Darle prioridad A Dios Dios es el Uno Y después de Dios No hay nadie Más Hacia abajo Es la En importancia En prioridad Es el hombre Y las cosas Me parece Que es una Manera De ir creciendo También En nuestra Vida Ordinaria Actual Esa dinámica Que nos ofrece La iglesia A lo largo De la historia De Practicar La ascesis Y la mística La santidad Se logra En esa práctica Diaria En ese esfuerzo Personal Acesis Y la gracia Que nos da el Señor Cuando nos ponemos A modo En esa manera Disciplinada Nos ponemos a modo Para que la gracia Actúe en nosotros Y se logre Nuestro En nuestro Diario Vivir Esos momentos Místicos Y los momentos Místicos Son No otra cosa Sino Cuando se logra Entrar en íntima Comunión Con Dios El hombre Dispone Su mente Su espíritu Su corazón Con disciplina El espíritu Encuentra A una persona Dispuesta Bien dispuesta Y le concede Su gracia Creo que Esa es la naturaleza De la regla De vida Vamos Yo les aseguro Que si todos los días Hacemos esta serie De acciones Leer la Biblia Todos los días Renovar nuestra Alianza Con el Señor Y si es ante el Santísimo Mejor Si nos alimentamos Con el cuerpo Y la sangre de Cristo Si hacemos Una oración constante Entendiendo oración Como ese diálogo Franco Y sincero Con Dios Si nos esforzamos Por ver a Dios En el pobre Y en el necesitado Ofreciendo Nuestro Servicio Con Delicadeza Con ternura Y caridad Aseguramos la santidad Crecemos en la íntima Comunión con Dios Y fortalecemos Nuestra relación Como iglesia Bien Creo que A grandes rasgos Esto Es la naturaleza De la regla De vida Vamos Una regla Que nos ayuda Alcanzar la santidad Ahora Quisiera que Nos platique Héctor Algo sobre La moción La moción Del Espíritu Ahora Ahora En su vida Y en su persona No solo Él Sino En él Y en Cristo Y su esposa Vamos a pasar Los micrófonos A Héctor Un tiempo Después Con su moción Se une A este En aquel O en este Tiempo 2011 Lo que era El proyecto De el movimiento De espiritualidad Vamos Que como Se va Integrando A esa moción Que Dios Nos va Moviendo Metiendo En el corazón Y en todo Nuestro ser A quienes Ahora Formamos Parte De esta comunidad De esta familia Vamos Una regla de vida Para alcanzar La santidad